La Secretaría de Contraloría de Hidalgo pone en marcha el nuevo canal de comunicación directa con la ciudadanía a través del correo electrónico digeres arroba hidalgo punto go punto mx. Este nuevo medio tiene el objetivo de brindar flexibilidad para aquellos ciudadanos que deseen ser escuchados, permitiendo así expresar sus inquietudes al tiempo que reciben atención por parte de servidores públicos profesionales. Durante el año 2023 se recibieron un total de 277 correos electrónicos, cuyos asuntos más comunes fueron quejas, denuncias e inconformidades contra servidores públicos, así como solicitudes de asesoría para la realización de trámites o la interposición de denuncias de personas originarias de diferentes partes del Estado, por lo que este nuevo canal de comunicación habrá de atender a quienes hayan sufrido alguna violación a sus derechos por parte de servidores públicos adscritos al Poder Ejecutivo y municipios del Estado o si detectan alguna anomalía en la prestación de algún servicio en esos organismos.